A partir de ahora grabamos y comparto las slides. Bien, estábamos viendo, había quedado como ejercicio que ustedes tratasen de implementar tanto la inserción como la eliminación en listas doblemente enlazadas. ¿Alguno de los presentes pudo avanzar en esto? Bien. ¿Nadie? ¿No? Bueno, vamos a hacer una parte que la inserción y la eliminación les va a quedar para ustedes. Porque esto era una generalización de lo que habíamos hecho en la clase anterior. Claro, habíamos hecho un copy-paste de la lista simple y le habíamos añadido el puntero al nodo anterior, que se llama pref. Y la idea era poder hacer todo esto que está acá, ¿ya? El append to list, el insert y el remove. El print quedaba igual, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ya? Entonces, ver que esté bien hecho. Vamos a hacer el append to list L. Eso quiere decir insertar un nodo al inicio de la lista. Y este nodo queda como la nueva cabeza, ¿ya? Entonces, déjenme hacer pasar a la gente que está llegando. Y, bueno, para esto, este era el código de una lista simplemente enlazada, ¿ya? Ahora, bueno, aquí van a cambiar unas cositas porque tenemos doble puntero, ¿ya? Pero el número está bien asignado, ¿cierto? El next sigue siendo L, porque si pongo un nodo que al inicio, el next de ese nodo tiene que ser la cabeza, que es L, ¿ya? Pero ahora hay que hacer apuntar este pref de aquí al nuevo nodo. Este que está apuntando a nul, hay que hacerlo apuntar al nuevo nodo. Siempre y cuando esto no sea nulo, ¿ya? Porque puede que sea nulo. Entonces, vamos a preguntar aquí primero. Vamos a preguntar si... Un if. If arterisco L, ¿cierto? Es distinto de null VDR. Si ocurre ese caso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Arterisco L, es necesario el paréntesis ahí, ¿ya? Porque si pongo la flecha directamente, va a creer que la flecha es de L y no de arterisco L, ¿ya? Arterisco L es la cabeza, ¿ya? Pref, es decir, ese que está apuntando a nul, ese arterisco L pref, ¿cierto? Tiene que ser igual a nul, ¿ya? Tiene que ser igual a nul, ¿ya? Y... Bueno, y lo otro que falta es que nuevo pref ahora quede en nul, ¿cierto? Nuevo pref, se lo vamos a poner acá arriba. Nuevo-pref, ¿cierto? Se igual a nul. Y eso sería la inserción por la izquierda, ¿ya? Entonces, eh... Está... Hay que agregar esto. Porque tenemos los pref que no estaban antes, ahora los tenemos. Y eso sería el caso, ¿ya? Eh... Eso es con insert. Bueno, el remove sí o sí va a quedar de tarea, y vamos a hacer... Vamos a probar eso primero. Vamos a probar eso. Ya. El append to list L. Línguez V. Aquí está. Línguez V. Línguez V. Línguez V. Línguez V. Lístas doblas. Y se agregan bien los primeros 10 elementos que estamos agregando acá en el for. Desde el 100 hasta el 10. Porque aquí estamos agregando... Primero el 10, después el 20, el 30... Pero como estamos agregando por la izquierda, por supuesto, cada nuevo valor va quedando primero. ¿Ya? Entonces por eso queda en orden inverso. ¿Ya? Si lo hacen con append to list R, append to list R, entonces diría que era en orden. Desde ya sea. Así que ese ustedes lo reimplementan. ¿Ya? Se van guiando por lo que hicimos en la clase pasada. Y por supuesto por este método que está aquí. Y lo que sí quiero que hagamos juntos también nuevamente, el insert in list. ¿Ya? Para ver que funciona bien. Pues ya. El insert in list va a ingresar un nodo por el centro, el 75. Va a quedar... Bueno, esto está decreciente. ¿Ya? Lo vamos a hacer creciente. Entonces vamos a hacerlo aquí... Vamos a ponerle... 100, 110, menos eso. Para que nos quede creciente. A ver. Como una pequeña trampita. A ver. Bueno, el insert in list es algo inserta, pero no está totalmente correcto. ¿Por qué no está totalmente correcto? Si insertó bien de izquierda a derecha por el puntero next, pero los punteros prev no están bien. Si yo hago un print aquí por el puntero prev, voy al final y después del final me voy al inicio con el puntero prev. Esto se va a caer. Porque esto si bien insertó el 5, el 75 y el 120, no enlazó bien el puntero prev. ¿Ya? Eso no está enlazado. Porque el insert in list... ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. En ninguna parte estoy actualizando los punteros prev. ¿Ya? Pero lo que quería ver es que esto sí quedó creciente. ¿Ya? Entonces, lo que teníamos que ver acá cuando insertamos... Nos vamos a guiar por esto. Es que esto que está aquí. Si insertamos al inicio, como en el caso anterior, no va a ser mucho el cambio. Si es al inicio, Arterisco L va a ser nuevo. Pero aquí vamos a poner también nuevo guión prev igual nulo. ¿Ya? Nuevo guión prev igual nulo. Para que quedamos punteros nulos al inicio. ¿Ya? Y aquí vemos el primer caso. Si la lista va al inicio, el nuevo nodo va al inicio. O perdón, si la lista estaba vacía. Entonces, la lista es el nuevo nodo. Y retornamos, simplemente. Si no buscamos, como está aquí, chequeamos si el nodo va al inicio de la lista. Si el nodo va al inicio de la lista, hay que hacer lo mismo que hacemos con Arterisco L. ¿Ya? Tenemos que el nuevo next es igual a P, como dice acá. El nuevo next adquiere Arterisco L. El prep ya está en nulo, pero tenemos que preguntar esto. Tenemos que preguntar esto. Si... Bueno, yo sé que distinto nulo Arterisco L. Acá. Tenemos que preguntar ahora si... Si... Bueno. Si yo sé que el número... Por ejemplo, el número 5. Voy a insertarlo aquí. Yo tengo que hacer apuntar, ¿cierto? Primero el next al nodo. Pero el prep de este tengo que hacerlo apuntar. A nuevo. ¿Ya? Y para eso, como yo sé que Arterisco L no es nulo, porque si fuese nulo es entrado ahí, yo ya no necesito preguntar esto que está acá. ¿Cierto? Entonces, esto que está aquí, es lo que hay que poner acá. ¿Ya? Eso que está ahí es lo que hay que poner ahí. ¿Ya? Arterisco L. Prep es igual a nuevo. ¿Ya? Eso, ¿para qué? Para dejar bien el puntero prep. ¿Ya? Entonces, tengo ese puntero que está bien, porque ya está nulo. Y este puntero prep también estaría bien, porque ya está apuntando a nuevo. Entonces, ahí quería correctamente enlazado. ¿Ya? Y el otro caso, es cuando el número va al medio de la lista, como el 75. Encontramos el nodo P. Perdón, este no iba ahí. Este iba acá. Me equivoco. Ahí sí. En este caso ya lo habíamos visto. Ahí sí. El otro caso, es cuando buscamos el nodo P, que está previo a donde voy a insertar mi nuevo nodo. Entonces, en este caso, preguntamos si realmente existe. ¿Ya? Eso es lo que preguntábamos siempre antes. Y hacemos apuntar el puntero next. Pero nos falta el puntero pref. Noten que aquí, cuando insertamos uno nuevo, el next de este apunta al P. Y el next. Aquí está. A ver. Aquí. El next del nuevo, como le digo acá, si este nuevo, tiene que apuntar a P que el next. Porque este es P. Este nodo que está aquí es P. Este es el nodo que está previo a donde yo voy a insertar. Ya. Pero me falta enlazar los punteros pref. ¿Cierto? El puntero pref tanto de nuevo. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un paréntesis. Añadir más cosas. Y vamos a poner acá. Tengo que poner el pref de nuevo. ¿Cierto? Nuevo-prev. Sería así. Nuevo-prev. Debería ser igual a P. ¿Ya? Para que este aquí apunte a P. Y ahí tengo enlazado los punteros de nuevo y están listos. El puntero next de este también está listo. Pero me falta el puntero prep de este que está aquí, de P. Y el next. Pero este más, este, yo no tengo idea. Bueno, aquí yo pregunté que es distinto a null. Pero esto debería estar... Ah, ya. Ahora entendí. Ya. Yo lo hice mal acá. Lo hice mal acá. Por lo siguiente. Miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, yo sé que el next... Vamos a cambiar esto. El next tiene que apuntar al next... El next de nuevo tiene que apuntar al next de P. ¿Ya? Vamos a poner aquí un dibujito para guiarnos. Esto es súper útil. Porque yo tengo así. Tengo P. Está apuntando hacia... Vamos a llamarlo aquí. P. Guión next. ¿Ya? Es el dibujo. Entonces, lo que yo quiero hacer es poner aquí... Nuevo. Apuntando para allá. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para hacer eso, lo primero que hago... Nuevo guión next... Tiene que ser igual a P. Guión next. Eso está bien. ¿Ya? Pero ahora lo que tengo que hacer es... Nuevo guión prev. Este que está aquí. Vamos a ponerle aquí. Nuevo guión prev que apunte a P. ¿Ya? Entonces, nuevo... Está bien enlazado ahora con su puntero. Pero lo que me falta chequear... Es si es que este existe o no. Porque yo no sé si este es nulo. ¿Ya? Si no es nulo... Yo ahora recién puedo poner lo siguiente. Puedo poner P... Guión... Perdón. P... Guión next. Que sé que no es nulo. Guión prev. El prev. El previo del siguiente. Tiene que ser igual a... Nuevo. Eso sí. ¿Ya? Y P. Y on next. Obviamente tiene que apuntar a nuevo. ¿Ya? ¿Ya? P. Y on next. Porque P. Y on next apuntaba a este que está aquí. Ahora tiene que apuntar a nuevo. ¿Ya? Eso. Y eso sería el enlace correcto. Porque están enlazados los dos previos. Tanto del siguiente DP. Como de nuevo. Y están enlazados los dos next. Que es el de nuevo y es el DP. ¿Ya? De nuevo y el de PP. Entonces, los cambios que hay que hacer para estas cosas no son tantos. Solamente hay que... Este es como la parte más complicada. Por eso quería que la vieran. Lo que tienen que chequear siempre es que siempre hay un segundo puntero, por supuesto. Y este no está completo. Y van a tener que hacerlo ustedes. ¿Ya? Para que vean que realmente están entendiendo esto de los dobles punteros. ¿Ya? Así es la forma de entender los punteros. Así que no se sorprendan si cosas como esta entran en las evaluaciones. ¿Ya? Por eso es necesario que ustedes hagan el append to list R y el remove. ¿Ya? Que lo hagan ustedes. Esto, si lo probamos, no se ve ningún cambio porque nos lo estamos recorriendo en reverso. Hay un... Me falta un punticomá. ¿Ya? Pero cuando la listen en reverso, podríamos poner acá un método que se llame printl en reverso. O sea, que la... A ver, esta mismo. Al llegar al final, llegamos al final, que la recorra ahora en reverso. A ver, traten de hacer ustedes un método que recorra la lista, llegue al final. ¿Ya? Y cuando llegue al último nodo, empiece a imprimir en reverso. ¿Ya? Con el puntero prev. ¿Ya? Ese sería un buen ejercicio también. De hecho, lo voy a agregar después a los ejercicios. ¿Ya? Eso para... Así van a comprobar que realmente enlazaron bien todos los punteros prev. ¿Ya? Pero quería cerrar la lista enlazada con esto, para que no tuvieran que hacer todo ustedes desde cero. Y les sea más fácil hacer el remove y el insert to list por la derecha. Y ahora vamos a pasar a pila de colas, pero quiero preguntarles si tienen alguna duda con esto que hemos visto. De lista enlazada. Que alguien quiera preguntar. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Si no hay duda, vamos a avanzar a lo siguiente. Que es la pila jicola. Vamos a cerrar listas dobles. Y pilas jicola. Bien. Para entender pila de cola, hay que entender muy bien listas enlazadas. ¿Ya? Porque las pilas de cola están implementadas sobre listas enlazadas. Al menos la estructura que vemos acá. La idea es la siguiente. Una pila se asemeja, como ven aquí, a un montón de libros. Apilados. Por eso viene el dicho apilado. Uno sobre otro. Y si están así los libros, la lógica es que ustedes, cuando saquen un libro, saquen solamente el de encima. Ya van sacando uno a uno hasta encontrar el libro que quieren, por ejemplo. Y cuando ponen un libro en la pila, lo ponen encima también. O sea, por aquí, por el tope de la pila, usted ingresa el libro y también elimina el libro. Esa es la idea. ¿Ya? Bueno, la pila es una estructura que almacena datos homogéneos. ¿Ya? Como lo que hemos visto con arreglos de listas enlazadas. Un arreglo entero almacenado solamente enteros. Una lista enlazada de string almacenada solamente string. Son datos homogéneos. ¿Cierto? Y lo que cambia es el esquema de almacenamiento que se llama LIFO. ¿Ya? Last input, first output. ¿Cierto? El último en entrar es el primero en salir. El último libro que llegó aquí, que es el café que está aquí, tiene que ser el primero que sale. ¿Ya? Ustedes no van a sacar el verde. Esa es la lógica. Supongan que la pila tiene miles de libros. Entonces van a sacar siempre el que está encima. ¿Ya? Entonces, tienen que imaginarse en qué cosas se podría ocupar este tipo de estructura. ¿Ya? Bueno, como les decía, se asemeja a un montón de objetos. Donde hay dos operaciones. El ingreso que se llama PUTCH. Es como empujar en inglés. ¿Cierto? Y la eliminación que se llama POP. Ya es jalar hacia afuera. ¿Ya? Es sacar. Entonces, PUTCH y POP. Ya esas son las nomenclaturas estándar que se usa. Y la que vamos a usar. Y hay un puntero que está al tope de la pila. ¿Ya? Entonces, la idea es que esto sea eficiente. Por eso hay un puntero que va a estar en el tope y no va a estar aquí abajo. Para que ustedes recorran hasta el final, hasta arriba, para hacer las operaciones. ¿No? Sino que el puntero está aquí arriba. Para que tanto PUTCH como POP sea eficiente. ¿Ya? Bien. Y las operaciones que se usan con pilas son las siguientes. Ya son del estándar PUTCH, como les decía. Que inserta un elemento al tope de la pila. POP. Elimina el elemento que está al tope de la pila. ¿Ya? Algunas versiones de POP devuelven el dato eliminado. ¿Ya? La STD de la CMAMA no lo devuelve. Y lo vamos a hacer así mejor para no estar confundiendo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ver el dato que está en el tope, tengo que hacer una consulta y se consulta con TOP. Esto retorna el elemento o la data que está al tope de la pila. Entonces, yo lo consulto y después veo si lo elimino o no lo elimino. ¿Ya? Lo elimino con POP. Está SIZE también, que retorna cuántos elementos tiene la pila. ¿Ya? Y EMPTY, que es un retorno verdadero o falso, si está vacío o no está vacío. ¿Ya? EMPTY es de vacío. Retorna verdadera si la pila no tiene objetos. ¿Ya? Y falso si tiene al menos uno. Bien. Miren, desde ya podemos ir pensando en lo siguiente. Retrozamos un poquito. PUTCH y POP. ¿Qué costo computacional tienen? Con asintótico. De lo que hemos visto. Es orden lineal. ¿Qué cosa es? Constante. Bien. Costo constante. ¿Cierto? Porque no tengo que recorrer todos los elementos para hacer PUTCH y hacer POP. ¿Cierto? Pero noten que aquí hay una operación que se llama SIZE. Retorna el número de elementos de la pila. ¿Se le ocurre cómo podamos hacerla eficiente? ¿De qué manera respondo eso? Porque yo tengo que contar. Tengo que saber cuántos elementos hay. ¿Qué costo tendría esa operación? SIZE. Si hay un contador tal vez sería constante. Bien. Eso es lo que vamos a hacer después. Porque si no tenemos un contador, tenemos que recorrer toda la lista. Y eso va a ser lineal. Pero prefiero gastar 4 bytes y tener un entero almacenado. Que cada vez que voy ingresando, sumo uno al contador. Y cada vez que elimino, le resto uno al contador. Y entonces tengo en ese contador la cantidad de objetos. Esas cosas marcan la diferencia en verdad. Porque mucho la diferencia. Así que eso es lo que hace realmente algoritmo eficiente. Y es lo que el mundo afuera busca. Algoritmo eficiente. Bien. Operaciones de ejemplo. PUTCH. Sumamos que la pila está vacía. Si hacemos PUTCH de 8, entonces la pila va a tener un 8. Hacemos otro PUTCH. El tope está a la izquierda. Hacemos que el tope está a la izquierda. Entonces el 3 empuja al 8. Y el 3 queda arriba. Al tope. Hacemos PUTCH. ¿Qué es lo que hace? Entonces se elimina el 3. Acá dice salida, pero en realidad se elimina solamente. PUTCH de 2 se empuja. El 5 nuevamente empuja al 2 y al 8. Elimina el 5. PUTCH elimina el 2. PUTCH elimina el 8. La pila queda vacía. Hago PUTCH. Y ahí tiene que haber un error o un warning en alguna cosa. ¿Ya? Nosotros vamos a poner un warning. Ya cuando el usuario haga PUTCH y esto esté vacío. Vamos a decirle error, qué sé yo, pila vacía. ¿Ya? Ahí podemos hacer PUTCH nuevamente, etc. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer para implementar la pila? La pila se puede implementar en diversas estructuras de datos. ¿Ya? No solamente lista lazada. Pero como vimos recién lista lazada, anteriormente vimos arreglo. Tenemos solamente dos estructuras de datos para poder implementar nuestra pila. Entonces vamos a usar lista lazada. ¿Ya? También se puede con arreglo. Entonces, ¿cómo resolvemos PUTCH para una lista lazada? Tenemos que la cabeza está aquí. Yo quiero acertar este nodo que está acá arriba. ¿Ya? Un nuevo nodo, el 20. Quiero acertarlo. Hacer PUTCH de esto, ¿cierto? Entonces, como la cabeza está aquí, lo que tengo que hacer es que el NEXT del nuevo, le llamamos nuevo, por ejemplo, este, tiene que apuntar a la cabeza. ¿Ya? Y la cabeza ahora tiene que pasar a ser el nuevo. Nada más que eso. Corresponde al insert to L. Insertar por la izquierda en una lista lazada. Es lo mismo que hicimos con insertar por la izquierda. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con PUTCH. Y con PUTCH es también muy sencillo. Si estamos aquí, lo que hacemos, avanzamos la cabeza, la pila, ¿cierto? Queda acá la cabeza. Guardamos esto en una variable para hacer el delete. ¿Ya? Lo que hacíamos cuando eliminamos al inicio de la lista lazada. ¿Ya? Entonces, estas operaciones son mucho más sencillas que las que vimos recién. Con dobles punteros y cosas por el estilo. Vamos a hacerlo en una lista simplemente enlazada. ¿Ya? Pero para eso, primero les quiero introducir algo breve. ¿Han oído hablar de clases en programación? Sí, profesor. Bien. Bueno. Eso lo pueden ver como cultura general ahí. Pueden leer un poquito de introducción a qué son las clases. Estas se usan, este modelo de programación, bueno, este esquema, se usa en el modelo de programación orientado a objetos. ¿Ya? Donde los objetos no son objetos sueltos, sino que los objetos pertenecen a una clase o un tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usan? Se usan cuando es necesario agrupar cosas, encapsular, ¿me entienden? Yo no quiero que cierta cantidad, cierto tipo de objeto se mezcle con los otros objetos en sus operaciones. Las clases hacen algo que en la programación común no se debe hacer. ¿A qué me refiero? Ustedes no mezclan los datos con las estructuras cuando están programando. ¿Ya? Yo no pongo en duro los valores y cosas así por el estilo. Aquí sí se puede. Es una mezcla de la estructura de datos con los datos y con las funciones y procedimientos que lo acceden. Ok. Lo que vamos a hacer solamente a modo de introducción. Vamos a implementar una clase para una pila. ¿Ya? Para así tener push, pop y todas las operaciones, ¿cierto? Que son típicas de una pila en la clase solamente. ¿Ya? Bien, una clase en forma muy resumida, ¿cierto? Establece un encapsulamiento de objetos, ya como yo les decía. Y la clase se asemeja a una definición de un nuevo tipo de datos. Nosotros usábamos el typedef, pero ahora va a ser más extendido que eso. Porque adicionalmente se declaran todas las variables que se llaman miembros, que pertenecen a la clase. ¿Ya? Y se añaden funciones y procedimientos a los objetos de la clase. O sea, la clase tiene variables, tiene funciones, tiene procedimientos y además tiene objetos. ¿Ya? ¿Para qué se hicieron esto? Para que las clases agreguen funcionalidad a la estructura que define. ¿Ya? Es una mezcla entre estructura de datos y operaciones, como yo les decía. Cada miembro de la clase... Los miembros pueden ser variables o procedimientos. Posee una visibilidad. Hay tres tipos de visibilidad. Y acá solamente se los menciono, porque no nos vamos a marear con esto. Pero es privada, protegida y pública. Pública es que la puede cualquier otro objeto, inclusive de otras clases, pueden ver y pueden accesar a los métodos y a los datos de mi clase pública. Porque yo lo estoy haciendo público. Es como un perfil de redes sociales. Se lo pone en público, cualquier persona del mundo lo puede ver. ¿Ya? Privada es que solamente los objetos de mi clase lo pueden ver. ¿Ya? No solamente yo, sino que solamente los objetos de mi clase. Todos los objetos que son de la misma clase pueden ver, tienen visibilidad sobre mí. Y protegida es que los objetos de mi clase y de las clases que dependen de mí, porque las clases tienen una jerarquía también, usted puede extender. Por ejemplo, yo puedo crear la clase geometría, una geometría abstracta, que va a tener, qué sé yo, cantidad de lados y cosas por el estilo. Y esa extiende a otra clase que se llama rectángulo. Un rectángulo es una geometría también. Pero rectángulo también es una clase por sí sola. ¿Me entienden? Entonces se pueden hacer ese tipo de estructura. Pero es solamente, nosotros vamos a trabajar solamente con público y no nos vamos a ver con estas cosas, porque esto es para un curso de programación orientada a objetos, donde lo podrán ver en otra instancia, en otra asignatura. Bueno, el C-Mama permite esto. Permite también que ustedes trabajen con programación orientada a objetos, pero el C-Mama no es puro, no es un lenguaje de programación puro orientado a objetos como lo es el Java, por ejemplo. Java es clásico. Es netamente programación orientada a objetos. Pero el C-Mama es más eficiente. Yo se lo aseguro. Se lo hacen bien las cosas. Ok. Bueno, hay variables a nivel de toda la clase. Y estas son las variables estáticas que se llaman. Una variable de clase y no variable del objeto. ¿Ya? Y vamos a verlo con nuestra clase. ¿Ya? Ok. Entonces, en el fuente tenemos la clase stack. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver aquí. Y acá tenemos la clase stack. Miren. Tiene la palabra reservada stack. Esto es lo que ustedes tienen. Y bueno, acá pusimos sí private, privado, la estructura del stack. ¿Ya? Y una variable. Estas dos cosas son privadas. Y lo que es público son todos los métodos para que el mundo de afuera los pueda consultar. ¿Cierto? Y llamar. ¿Qué es lo que tiene la estructura? Lo mismo que vimos con una lista simplemente enlazada. Tiene un valor entero. ¿Ya? Y tiene un puntero next. ¿Ya? Y vamos a definir como tipo de dato para este struct. Nodo S. Como nodo stack. ¿Ya? Vamos a tener S mayúscula. Que va a ser el puntero al frente de la pila. O mejor al tope. Pongámosle. Al tope. Ahí está bien. Al tope de la pila. Que se va a llamar S mayúscula. ¿Ya? Y tenemos. Estas que están aquí. Son métodos especiales. Estos se llaman constructor. Este es el. Constructor. Por defecto. Que no tiene parámetros. ¿Ya? Cuando ustedes crean un objeto. Siempre se invoca esto que está acá. ¿Ya? Y esto el sistema operativo lo hace. Para todas las inicializaciones que tiene que hacer. Con la memoria y cosas por el estilo. ¿Ya? Y este que está aquí. El constructor. Sobrecargado. ¿Ya? Porque ustedes pueden. En C++. Pueden tener métodos que se llaman iguales. Y la diferencia la hacen los parámetros. ¿Ya? Acá hay diferencia porque este no tiene parámetros. Y este tiene un parámetro. ¿Ya? Este. Sobrecargado. Que crea. La pila. Con un objeto. Con un dato. Perdón. Con un dato. Que crea la pila con un dato. ¿Ya? Entonces. Estos son los constructores. Y tienen que llamarse. Igual que la clase. No pueden variar. Ni la minúscula. Ni la mayúscula. Nada. Tienen que ser exactamente igual. ¿Ya? La guay control F. Se llama igual. ¿Ya? Se llama igual que la clase. Y el destructor. Que va con. Ahí adelante. Tiene una colita de chancho. Ese símbolo. Es que. Libera todos los recursos. Que ustedes solicitaron. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que. A veces. Implementar. Ustedes mismos. El constructor. El destructor. ¿Ya? Y lo vamos a ver acá. Bueno. Y acá están nuestros métodos. Push. Pop. Top. Size. Empty. Display. ¿Ya? El display no lo dije. Pero es para imprimir. ¿Ya? Imprime todos los datos de la pila. Ok. Noten que aquí está el constructor. Por defecto. ¿Ya? Crea un stack vacío. Cuando ustedes crean una pila. Se va a llamar a este que está aquí. Lo vamos a ver en el main. Cuando la llamamos. ¿Y qué va a tener? Ese va a apuntar a nulo. Ese es mi puntero. Va a apuntar a nulo. ¿Ya? Porque no tiene datos. ¿Ya? No hay libros en la pila. Acá está el. Si quieren ustedes crear el artiero con un dato. Le pasan un entero mejor. Aquí. Y se va a este lado. Entonces. Crea. Yo le puse este mensaje para que veamos que realmente está viniendo acá. Crea el stack con un nodo. Entonces. Pedimos la memoria para ese nodo. Igual que una lista lazada. Ponemos el valor en el nodo. Y el next a nulo. Y listo. ¿Ya? Entonces tenemos un nodo en la lista. En la. En el stack. Está en el tope. ¿Ya? Y aquí está el destructor. Miren. Esto lo dejé puesto. El destructor se invoca cuando ustedes hacen delete del objeto. Entonces se va a venir al destructor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Destruyendo el stack. Destruyendo. Diría. Destruyendo el stack. Estoy recorriendo el stack. Una variable auxiliar. Digo. Eliminando nodo con tal valor. Y hago un delete. Y avanzo el S. Y me voy al siguiente nodo. ¿Cierto? Ahí va a ser P. Hago un delete de P. El S avanza. Y así. Hasta que se acaben todos los nodos. ¿Ya? Pero tiene que haber un delete. Tiene que haber un delete del nodo. ¿Por qué? Porque si yo hago new. En memoria dinámica. Y yo quiero liberar esa memoria que pedí con new. Tengo que liberarla con delete. ¿Ok? Eso. Y eso. Yo creo que con eso basta y sobra. Para saber de clases. Con lo que vamos a ver en este curso. Nada más que eso. El tema de los constructores. Del destructor. Estos son los métodos miembros. Aquí está la variable miembro. ¿Cierto? Acá tenemos un tipo de dato miembro. Que se llama nodo S. ¿Ya? Y es privado. Nadie más lo puede usar. Solamente aquí esto. Ningún otro objeto me refiero lo puede usar. Ok. Y acá están los métodos que están vacíos. Que los vamos a hacer. Pero yo dejé puesto el displays. Ya que es lo mismo que listar una lista simplemente al azar. Preguntamos si está nulo. Entonces decimos está vacío. Si no está nulo. Entonces con una variable auxiliar. ¿Cierto? Vamos recorriendo. Con peguen next. Avanzamos. Avanzamos. Y cada vez imprimimos un valor. Y lo separamos con un espacio en blanco. Y al final le damos un enter. ¿Ya? Lo mismo que hicimos con la lista simplemente al azar. Entonces lo que vamos a hacer ahora. Son estos métodos que están acá. Push, pop, top, size, empty. ¿Ya? 1, 9, 10. Ya lo pasamos a hacer bien. Push y pop al menos. Entonces. Ya. Para hacer push y pop. Obviamente dijimos que push. Partamos por push. Ya. Veamos el main. El main. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Antes de hacer eso. El main está creando un stack vacío. ¿Ya? Stack se llama. La clase. ¿Cierto? Entonces ese 1 es un objeto. De tipo stack. Y si yo quiero acceder o acceder a sus métodos. Como este es una variable que no es puntero. Se acesan con punto. S1.push. S1.display. Etcétera. ¿Ya? S1.pop y así. ¿Ya? Entonces. Si yo ejecuto esto que está aquí. Códigos. Esto es listas. ¿Ya? Aquí está. Acá está. Make. S-L. Ahí tenemos pila. .slash pila. Está vacía. Y hay violaciones de segmento. Porque el código está en completo. ¿Ya? Pero vamos a. Vamos a. Vamos a completarlo. ¿Ya? Vamos a hacer push. Dijimos que para push. Lo que hay que hacer. Es esto. Es insertar por la izquierda. Nada más que eso. ¿Cierto? Entonces. Para insertar por la izquierda. Nosotros lo que. Tenemos que chequear es. Si es que la lista está vacía. Y cosas por el estilo. ¿Cierto? Entonces. Vamos. Vamos a. Primero que. Primero que todo. Vamos a. Vamos a pedir un. Un tipo. Un nodo S. Nodo S. Cierto. Arterisco P. Digamos. Igual a. New. Nodo S. ¿Ya? Eso. Y. Pion Val. Es igual al. Elemento. Que me están pasando. El. ¿Cierto? Y por supuesto. Hacemos que. Pion Next. ¿Cierto? Sea igual ahora. La cabeza. ¿Ya? Eh. S. Es igual a. E. Y. Y dijimos que. Cuando insertamos. Vamos a tener una variable. Aquí vamos a poner por ejemplo. Contador de ítem. O. N. Items. N. Items. Que va a ser un entero. Entero. N. Items. Que va. Contador de elementos. ¿Cierto? Contador de. Elementos. ¿Ya? Entonces. Este que está aquí. N. Items. El. En los constructores. Hay que ponerlo en cero. Lo primero. N. Items. En cero. Se inicializa. En cero. Acá. Tiene que estar en uno. Porque. Lo está creando con un valor. En uno. Y acá. Como estoy agregando. N. Item. Más. Más. Entonces. Ahí está el push. ¿Ya? Ahí está el push. Ahí está el push. Y esto de acá. Lo vamos a comentar. Mientras tanto. Y le damos make. Ya. Ahí está la pila. Ingresamos cinco valores. Eliminando. ¿Por qué hice eliminando? Si no estoy usando pop. A ver. Algo me pasó. Stack. Código filas colas. ¿Está bien? Código filas colas. Eliminando. Sí. Hay algo que estoy haciendo mal acá. No sé qué pasa. A ver. O estoy invocando de otro lado. Espérame un segundito. Código filas colas. ¿Está bien? ¿Está bien? Espérame un segundito. Espérame un segundito. Ah. Eliminando. ¿Por qué? Porque está llamando al destructor. Ahí está. Ya. Está bien. Aquí. ¿Dónde está? Ahí. Eliminando. Ahí está. Eso. Se me olvidó que ya he puesto ese mensaje. Ya. Eso. Bueno. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Y después vamos a hacer lo que resta de filas y colas. ¿Ya? Tenemos toda la otra semana para eso. Así que yo voy a subir este código que está acá por ahora mientras tanto. Para que ustedes sigan avanzando si que quieren. Y nos vemos la próxima semana si yo quiera. ¿Ya chicos? Vale, profe. Que estén bien. Que estén bien. Chao. 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 Chao, profe. Chao. 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 Chao.